Hola compañeras, compañeros, buenas tardes, tengan todos ustedes, soy el profesor Ríger Hacer Pumacero, actual secretario de organización de la combativa región sindical Guadalajara Oriente. Bien, el motivo de este video es para pasarles un video relativo a la conferencia del día de hoy de nuestro presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el cual menciona o habla al respecto de los incrementos salariales, o lo da a entender, no habla como tal en concreto, habla sobre un tipo de sorpresa, por decirlo así, que se espera para los próximos días, que exista la respuesta al pliego nacional de demandas que presentó nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El video es interesante, puede ser un antecedente, o mínimo lo comparto para que tengan ustedes la noticia del día en este aspecto de nuestro rubro, de lo que podemos esperar en esta respuesta al pliego nacional de demandas que presenta nuestra organización sindical, esperando que sea una respuesta muy positiva, al parecer, como menciona el presidente, y en la manera que anuncia en su mañanera, parece ser que hace una respuesta muy, muy positiva. Esperemos que el incremento salarial de este año sea considerablemente más alto que otros años. Sí, me queda claro a mí, y coincido con todos cada uno de ustedes, que en materia de salarial nunca será suficiente, pero bueno, hay que dar pasos poco a poco y construyendo a través de nuestra organización sindical, con unidad, con fortaleza, apoyando a nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el profesor Alfonso Cepeda Salas, y creer y confiar en que vamos a lograr, a través de su gestión y de su equipo del Comité Nacional, un incremento salarial considerable. Esperemos que así sea, no quisiera levantar falsas esperanzas, me baso a lo que comenta el presidente de la República, y espero que así sea, ojalá, por el bien de todos, para poder incrementar un poco más el poder adquisitivo, ya que la vida se ha venido convirtiendo en una vida más cara cada vez que nos azotan, la pandemia, ahora la guerra, y otros detalles que han venido sucediendo en fenómenos mundiales, que quieran que no, nos afecta, de manera directa o indirecta, nos ha venido afectando en la economía, y bueno, esperemos que esta respuesta al pliego nacional de demandas sea muy fructífera, sea, como lo menciona el presidente, o como lo da a entender, que probablemente sea una respuesta, casi una sorpresa. Les mando un saludo, solo quería saludarles, extenderles mis más grandes de los afectos, mi compromiso hacia con todos y cada uno de ustedes, aquí estamos trabajando todavía, ya en ambos turnos en nuestras escuelas, que nos ha complicado un poco la gestión, es cuestión de acostumbrarnos nuevamente, teníamos dos años inactivos, y sí que ha costado un poquito de trabajo mantener el ritmo en lo sindical y en lo escolar, pues bueno, eso, de cajón aquí estamos, ¿no? Pero, bueno, hay que irnos acostumbrando al ritmo de trabajo y a seguir echándole muchísimas ganas. Próximamente les estaré compartiendo a un grupo de... para apoyarlos con los procesos de cambio, de centro de trabajo, así como lo hemos hecho en los últimos dos años, y que con todo gusto los vamos a atender a través de ese grupo de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por escucharme, por seguirnos en redes, por regalarnos un like, un me gusta, compartir, por todos esos detalles pequeños que a la larga en redes se hacen muy grandes y considerables. Que tengan una excelente tarde, vamos a seguir trabajando, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Hace falta el que se mejoren los salarios de los maestros, estoy consciente de eso. Estamos buscando la manera de ayudarlos. Les voy a dar un dato. Como ha venido aumentando, como nunca había sucedido el salario mínimo, bueno, de 40 años a la fecha, no había aumentado el salario mínimo, como ahora. Ahora, el salario promedio de un trabajador inscrito en el Seguro Social, son 21 millones ya de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y el salario promedio, a ver si tienes ahí el dato, es 14 mil 300 pesos mensuales de los trabajadores. Y el salario promedio de un maestro es 12 mil 500. Entonces, todo eso sí requiere de atención. Más que hay que ver cómo lo vamos a resolver, ya andamos en eso, atendiendo. Sí, pero, ¿tienes lo del salario promedio? A ver. No. A ver, es una... Hay otra. Pero no tienen la... ¿La tabla? Otra, la otra. Pon la primera. Otra. Aquí está. Miren, esto es... Llegamos. Acabamos de llegar. A 21 millones de trabajadores inscritos. Es récord. 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y el salario promedio de estos 21 millones de trabajadores. A ver si lo pones eso. No. Hay otra. Otra. A no ser que me haya confundido, pero no creo. Sí, 14 mil 300. Pero sí, 200. Hay promedio. Y el caso de los maestros, decía yo, 12 mil 500. Ya la maestra se puso contenta aquí. Por lo que viene. Muy bien. Gracias. Gracias.